tu eres el little cowboy? si que hiciste ahi Henry? un bosque? y dice que este es para que crezcan esta palanca bájate 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 para allá mira nada mas afuera afuera bájate abajo bájate no debo tener miedo para disfrutarlo nunca me he asustado en tal opinión no son las calles involucradas y hace una lluvia eso lo pierdes ya le dije luna ya le dije eso dale 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 y le vas a pegar a mi ok? eso dale con fuerza dale con fuerza esa piñata ya 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 un fuerte aplauso por favor no sea malito fuerte aplauso por favor ay no 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 ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A arriba! ¡A arriba! ¡A arriba! ¡A este! ¡Mamá!